Namaste, hola amigos y amigas, espero que estén bien como siempre. Bueno, los saludamos desde Rishikesh, aquí a orillas del río Ganges, este lugar que nos ha servido de cobijo durante todo este tiempo de cuarentena. Bueno, quiero aprovechar esta instancia para compartir con ustedes una enseñanza que está funcionando siempre, es parte de la vida, es parte de la realidad, y muchas veces no somos conscientes de ella, y es súper importante, es una fórmula que de alguna u otra manera nos permite atraer todo lo que queremos a nuestra vida. Hay que entender que según la filosofía del yoga en la Ayurveda, todo lo que vemos en el mundo de los fenómenos está conformado por cinco elementos, no todo lo que vemos en realidad, porque uno de esos elementos es el espacio que no lo podemos ver, pero los cinco elementos son la tierra, el agua, el fuego, el aire y el espacio, ¿cierto? Prit, Viyala, Agni, Vayu y Akash en Sanskrit. Estos cinco elementos conforman, o las cualidades de estos elementos conforman todo lo que nosotros podemos conocer, todo lo que podemos experimentar. Algo importante es que los seres humanos tenemos la capacidad de crear todo lo que nosotros queramos o necesitemos en nuestra vida, podemos atraer todo aquello que necesitemos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la fórmula para atraer a nuestra vida lo que nosotros realmente queramos? Como dije, lo podemos hacer muchas veces de manera inconsciente, muchas veces ocurren cosas que queremos o que no queremos en nuestra vida y de manera inconsciente o subconsciente las atajimos. ¿Cómo funciona esto? Lo más importante es que haya coherencia entre cerebro y corazón. Cuando hay coherencia entre cerebro y corazón, vamos a manifestar en el mundo de los fenómenos, en esta realidad tridimensional, lo que queramos, lo que tenga que manifestarse. Lo primero entonces, el primer poder es el poder del pensamiento. El pensamiento va a generar un vector hacia afuera que podríamos llamar una intención. Entonces, esta intención que estamos creando con el pensamiento es información, es vibración que va a plasmarse o va a buscar respuesta en Akash, en el espacio. Recordemos que al final del siglo XIX se empezó a descubrir y a demostrar que este espacio que está entre medio de las cosas, el Akash, el espacio que contiene todo lo demás, no es espacio inerte, no es que no haga nada, es un espacio inteligente, donde está la semilla de la creación, es el campo de todas las posibilidades, este campo cuántico. Desde ahí surge, desde la sutileza del espacio surge la manifestación de lo físico, de lo burdo. Entonces, lo primero con el pensamiento es generar una intención que va a ir a buscar, de alguna manera, la respuesta en este espacio. Pero, si yo solamente genero un pensamiento, no voy a estar atrayendo eso a mi vida. Cuando empiezo a atraer eso a mi vida, debe haber coherencia, como dije, entre cerebro y corazón. Entonces, esta intención debe ir acompañada de una emoción. Una emoción. Emoción a nivel del cuarto chakra, Anahata, ¿cierto? Emoción. Cuando hay coherencia, entonces, entre lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo, eso se va a manifestar en mi vida. Voy a poner un ejemplo. Si quiero estar saludable y pienso en salud, pienso que estoy fuerte, que estoy saludable, que estoy lleno de vitalidad, voy a estar mandando una señal a este espacio inteligente para que me atraiga la abundancia. Pero, si yo no siento que estoy saludable, no lo voy a estar atrayendo. Simplemente mandé la información, pero nunca recibí la respuesta. Para yo poder recibir realmente la salud, tengo que pensar en que estoy saludable y debo sentir en mi cuerpo que estoy saludable. Esta es la fórmula. Sentir realmente las señales químicas de la salud, independiente de si estoy saludable o no. Y esto puede funcionar en cualquier ámbito de nuestra vida, en lo que sea. Si es que necesito tranquilidad, si es que necesito trabajo, sentir que tengo lo que realmente estoy proyectando hacia el espacio. Y eso se hace en meditaciones. Es decir, cuando estamos con los ojitos cerrados, generando una intención a nivel del pensamiento y plasmamos una emoción en nuestro cuerpo como si eso que queremos ya lo tuviéramos, vamos a generar y plasmar esa realidad en el campo de todas las posibilidades. Y va a aparecer en nuestra vida. Eso es lo que muchas veces fallamos. Muchas veces queremos cosas, ¿cierto? Siempre son cosas altruistas, ojalá. Pero no las sentimos. Y como no las sentimos, no las atraemos. Entonces tiene que haber siempre coherencia entre pensamiento y emoción. Entonces, este pensamiento y emoción va a ir a buscar en el Akash, que es el campo de todas las posibilidades, donde está el campo de la abundancia o el campo cuántico, para que eso se manifieste en mi vida. Por lo tanto, ¿qué debe tener coherencia? La señal eléctrica a nivel cerebral y la señal química a nivel del cuerpo. Cuando tengo coherencia entre el pensamiento que proyecta hacia afuera y la señal química que proyecta hacia adentro, se plasma esa realidad en mi vida. Esto, como dije, es más fácil hacerlo en meditación porque si yo estoy en la vida diaria con mucho movimiento mental, con muchas preocupaciones y no encuentro el espacio para realmente poder generar esta coherencia, va a ser muy difícil atraer cualquier cosa a mi vida. Pero si estoy en meditación con la mente más tranquila, con una clara intención y soy capaz de sentir esa emoción en mi pecho, ¿cierto? Se abre mi corazón y siento cómo las señales químicas recorren mi cuerpo, estoy sintiendo ya esa abundancia, voy a generar en este campo de posibilidades lo que estoy buscando. Por lo tanto, en términos yogicos podríamos decir que debe haber una coherencia entre, podríamos decir, ajna, el sexto chakra, ¿cierto? conectado con la intuición, entendiendo que la intuición va a ser la que nos va a decir, esa voz que nos va a decir qué es lo que necesitamos en nuestra vida para nuestra evolución y anahata, cuarto chakra, ¿cierto? cuarto chakra que nos permite la apertura, la conexión, cuando hay entonces coherencia entre ajna, entre la intención, gobernada por la intuición y anahata, es decir, la emoción, voy a poder atraer todo a mi vida, ¿ya? Esa es básicamente la fórmula, pensar y sentir. Entonces, si yo necesito nuevamente salud, pienso en que quiero salud, pero me siento que me falta salud, siento que estoy débil y de alguna u otra manera no vibro esa sensación en mi cuerpo, no la voy a estar atrayendo, ¿ya? Entonces, lo que quieran que busquen en su vida, siéntanlo como si ya lo tuvieran, piensen en eso y siéntanlo como si ya estuviese pasando, como si fuese el momento presente. Cuando hay coherencia entre cerebro y corazón, todo lo que ustedes quieran en su vida se va a plasmar en este preciso momento. Somos creadores, simplemente necesitamos entender la fórmula. Y la fórmula está relacionada con el pensamiento y con la emoción. Bueno, como dije entonces, este campo cuántico o el Akash es donde está la semilla para la creación. Todo finalmente está en este campo de las posibilidades. Lo único que tenemos que hacer es conectar con esa vibración, conectar con ese pensamiento, con esa clara intención y esa emoción en nuestro cuerpo. Pensar y sentir lo que realmente queremos para atraerlo a nuestra vida. Y esto, como dije, es más fácil hacerlo en meditación, por eso tenemos que sentarnos, cerrar nuestros ojitos, ir hacia nuestro interior, entender qué es lo que realmente necesitamos, proyectar una intención clara hacia el mundo de las posibilidades, sentirla en nuestro cuerpo para poder atraerlo. Les recordamos, si quieren aprender meditación, nosotros felices de guiarlos, de ayudarlos, para que puedan atraer todo lo que quieren en su vida. Este es un viaje de transformación, de crecimiento, de autoconocimiento, y la idea es que lo vayamos recorriendo juntos. Espero que les sirva, que hayan entendido y que le haga sentido también en su vida y lo pongan en práctica lógicamente. Muchas gracias. Namaste.